Música Miles cosas me han gritado hoy Miles cosas veo el modo mío Gritándome así Una historia importante Yo no sé presumir Ni se entiende muy grande Cuánta gente conocida a mí Cuántos cuentos, cuánta compañía Yo pienso que ahora En una historia importante Puedes ser así Música 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 Cuando te querré, cuando te querré Abro bien los brazos, te recibo aquí Mientras tú te quieres, defender de mí Si estás también a mí, esta vez tenemos que crecer aún Si te busco, tú te escondes, recuperé Tómate un instante, habla claro Como sólo lo sabes tú Dime quién eres tú No me atrevo a mí, espérame Y mi vida sea conmigo así Cuando te querré 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 ¡Suscríbete al canal!